bendiciones a todos hermanos, estamos unas de más en otro tutorial en esta ocasión pues quiero compartirles el tutorial de una canción que se llama Rayo Fugaz, esta ha sido una sugerencia que también me hicieron y con todo gusto voy a compartirles los acordes básicos de esta canción para aquellos que se la quieran aprender les voy a compartir los acordes y luego voy a poner la pista para que más o menos la vayamos comparando los acordes que vamos a hacer para la introducción van a ser Fa, Do mayor rápidamente hacemos La mayor para hacer Re con Fa Si bemol mayor y hacemos Do y luego ya caemos a Fa que es el primer acorde de la canción entonces les voy a dar los acordes y estos van a ser para la primera estrofa la segunda y luego la tercera cambia entonces sería Fa luego hacemos Do mayor La mayor para caer otra vez a Re con Fa La con Do y luego hacemos Fa mayor y eso lo vamos a volver a repetir los mismos acordes entonces voy a poner la secuencia para que vayamos viendo eso después viene otra parte que lo que vamos a hacer ahí va a ser un Si bemol Fa mayor Si bemol Sol con Si bemol La suspendido luego Do mayor y entonces ya caemos al primer acorde del coro que sería Fa Veamos la secuencia Veamos la secuencia Do La Re con Fa Si bemol Si bemol Do mayor ahora hacemos Fa como un rayo fugaz que se enciende entre la oscuridad Do mayor como un gran manantial calma cumple también de mi ser así es la grandeza del amor de Dios hacemos Fa Ahora viene esta otra parte que es Si bemol Si bemol Sol con Si bemol La suspendido Do mayor Entonces los acordes ya del coro serían Fa Vamos a hacer Do mayor La mayor para hacer otra vez Re con Fa Si bemol Do mayor y se vuelve a repetir otra vez lo mismo que sería prácticamente casi los acordes de la introducción Entonces esos mismos acordes se vuelven a repetir Le voy a volver a dar Fa Do La con Do Perdón Fa le dije Do La mayor Re con Fa Si bemol y Do mayor y se vuelve a repetir Fa y otra vez Entonces voy a poner la secuencia para que más o menos veamos en qué parte le estoy Vamos al coro ahora Vamos a Fa Amale Lo mismo Se vuelve a repetir lo mismo Fa Se vuelve a repetir lo mismo Al que todo lo puede ver Al que todo lo puede ver a él Al que todo lo puede ver a él Y a todos los vacíos los puede llenar El amor de Dios Vamos a hacer aquí Fa Do mayor Re con Fa La con Do Si bemol Fa Do mayor Y volvemos a comenzar otra vez la canción Como un rayo Como un rayo fugaz Como un rayo fugaz Que se enciende Ok, entonces los acordes del final que sería Les dije que era Fa Do mayor Re con Fa La con Do Si bemol Fa Y se vuelve otra vez a comenzar Hace Do y comienza otra vez con Fa Como un rayo fugaz Entonces ya para finalizar la canción Lo único que hace es El amor de Dios Entonces dice Que todo lo que sea Los puede llenar El amor de Dios Hacemos Fa Do Re con Fa La con Do Y volvemos a hacer Si bemol Que todo lo que sea Que todo lo que sea Los puede llenar El amor de mi Dios Fa Do Re con Fa La con Do Que el mundo Los puede llenar El amor de mi Dios Para finalizar Lo único que podemos hacer Es Re con Fa Si bemol Do mayor Y terminamos en Fa Entonces más o menos Estos son los acordes Que la canción pues Lleva Pues si Siempre les digo mis videos Suscríbanse a mi canal Y sobre todo siempre comenten Que estoy pendiente De cada uno de sus comentarios Bendiciones a todos Los invitados Y sobre todo siempre en el video De cada uno de sus comentarios Y sobre todo en el video Más información en la descripción Gracias.